Vuelvo al sur Con mi deseo, con mi temor, vengo al sur Como un destino del corazón, soy del sur Como los aires del bandoneón, sueño al sur Inmensa luna, cielo al revés Vuelvo al sur, el tiempo abierto Y su desmueve, quiero al sur Su buena gente, su dignidad Siento al sur, como tu cuerpo En la intimidad Te quiero sur 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 Gracias por ver el video.